La chan 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 O ni caserna a vivir No queremos nadie parado sentado viéndome a mi a mi cara No me vean ¿Eh? Con mi agua vuelto acá Una dama está triste Un caballero acaba de llorar Malditos vagabundos ¿Acabamos de llegar? ¿Siemos siéndola? Cha-cha-cha-cha-changa Comió huehueto acá Hay dos chilitos, uno y dos El Coyote Zorrimo Tocha la bandota de Zacatecas con Tlaxcala Barrio de Xochicalco Hey, hey Changa Comió huehueto acá Ritmo, ritmo Ya llegó la gente de las Romas Villan La gente de las Romas Villan La mina de Tabasco ¿Eh? ¿Eh? Chachanga De Reyes en México La Changa Chachanga Chachanga Oye que sabor, oye que rimo Ya llego sonido chamacú Ya llego sonido chamacú Salud para Saludo grandote Para esos locos del barrio Y zúcar de Matamoros Puebla Es el Anona Chavi Pugres Bandera Chepo Moco 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 Para toda la banda caña bandota Están pericas del sonido caña verano Corra por rojo Chachanga 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 Con mi agua Chachanga Y Ahí es que rimo Y Ahí es que sabor Chachanga 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 Este 2006 El éxito Con la Changa Para la gente de San Luis, Tielo Chulco, Tielo Chulco, Santana Chautepan Cuec, 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 cuec Para toda la familia López, Claudia, Lilia, Tambón, 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 Tambón Oye Ramón, con este tema, si te volaste la barda ese Oye que sabor, oye que rima Un changazo para Jaime, La Jota, Marcela, Anita, Choni El güero de las hoteleras prietas, ay güey a poco tiene las nalgas prietas el güero Y el chozomo cuadrado, el chozomo cuadrado pues el chozomo ¡Chupas! ¡Chupas! ¡Ahí! ¡Qué bonito dibujo del rey del rey en la changa! ¡Ese me lo voy a llevar para México! Porque la leyenda no termina Lo seguiremos Los más fieles seguidores Niños pobres, pobres niños Lalo, Edgar, Burro Burro uno y dos El burro de cinco patas A chica a poco tiene el burro de cinco patas ¿Cuál será la quinta pata del burro? ¡Chupas! ¡Lazos! ¡Chino! El burro de cinco patas El burro de cinco patas ¿A poco tiene el burro de cinco patas? ¿Cuál es la quinta planta del burro? ¡Tambo! 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 Ya llegó San Berna y San Luis, Pitufos, CTM, Niños Conga, Chambas, Peque, Botas, Junior, Belleza, Chino, Rana, Queques, Chamaco, Chiquilín, préstame atención Chiquilín, Datis, Comal, Chundo, Pájaro, el Pájaro que mamá, el Pájaro que mamá, el Conejo, el Cosita, el Dolor Chiquilín, para el Club de Magle, Chicas Reggaetonas, Nullar sin Nullar, Chicas Reggaetonas, Están bien buenas vonas, están bien buenas vonas, de amateurs, ramo rojo, Chon, 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 Chon. Se va la scuia, cuevoe tocan, se va la clave a gua cuevo tocan, Allá que rima, ay 새 va. Gracias.